Un total de 9 armas blancas decomisadas en las últimas operaciones policiales se dieron a conocer según la comisaria Nazaret Posadas en Cicuatepeque también el decomiso de bebidas alcohólicas y un llamado de la comisaria Nazaret Posadas es para que en los mercados se dé a conocer la información en tiempo real a la policía cuando ven sospechosos porque normalmente lo que hacen es enviarlo a grupos de chat y por último a la policía De igual manera tuvimos un total de 9 armas blancas decomisadas estas pues normalmente, regularmente se las decomisamos a personas que se conducen bajo los efectos del alcohol y que son considerados una amenaza verdad para los demás ciudadanos pues en lo que fue el encendido del árbol en lo que es el parque del Parnaso de aquí de Cicuatepeque un decomiso de una cierta cantidad de bebidas alcohólicas así mismo estamos trabajando paralelamente en los mercados brindando seguridad, presencia, haciendo énfasis y cumpliendo lo que es la operación de mercados seguros damos esa información en tiempo real yo lo he repetido muchas veces evitemos enviar videos antes de enviar a la autoridad de personas que realizan algunos actos ilícitos cuando hay personas sospechosos, sobre todo en los mercados es necesario enviar la información inmediatamente a la Policía Nacional y olvidarse de los grupos de chat porque la gente se equivoca y lo último que hace es avisar a la policía dice la comisaria Nazaret Posada sobre los operativos que se están realizando en Cicuatepeque la comunicaciónатиña el la 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 vuel la 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 Gracias por ver el video.